Estamos aquí. Entonces, este es un ejemplo clásico de entrevistas en reuniones, ¿no? Y este es el clásico encuadre que tienen que tener ustedes en mente. Entonces, los elementos que ven aquí es, primero que todo, la persona está más a un lado que al otro, ¿ven? Está un poco más a la izquierda. La persona no está mirando a la cámara. La cara está muy bien iluminada. Vemos muy bien las facciones. Y el último elemento es el fondo. Algo pasa en el fondo que nos cuenta dónde estamos, más o menos quién es el, de quién no sé qué es esto, algo ruso, no sé, reino, algo. Entendemos más o menos lo que pasa ahí. Estos son los elementos que siempre hay que tener en mente cuando ponemos, cuando nos tomamos esos dos segundos para poner la cámara en el lugar que es. Este encuadre es muy, 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 muy importante. ¿Por qué? Es importante porque, primero que todo, si ustedes ponen a la persona a mirar a la cámara, la mayoría de gente, en realidad, si miran hasta el DG, DDG, no tienen idea dónde tienen que mirar. Están desorientados, acaban de pedirles, no tienen idea. Mucha gente nunca está en cámara. Entonces, no, lo que, el resultado, si ustedes no dirigen bien a la persona, van a estar mirando a los lados y se ven nerviosos y no saben o miran al lugar que no es y no pueden repetirlo. Entonces, eso es lo que salió. Entonces, es muy importante lograr este encuadre desde el principio. Ahora, ¿cómo se logra? Aquí. Lo primero es, si pueden, esto les ayuda, en verdad ayuda, aunque una segunda persona que esté ahí, no tiene que preguntar, no tiene que hacer nada. Tiene que ponerse al lado de ustedes, si ven aquí, estos ustedes, o si quieren, si confían en la persona que va a grabar, que la otra persona grabe aquí, si ella, si esa persona sabe que esto es el encuadre que quiere. Y se ponen aquí al lado y preguntan. Y la persona está muy concentrada en hablar con ustedes. Entonces, siempre estará mirando en la misma dirección. Ahora, es muy importante que la persona, que el lado del cuadro al que se está mirando es donde está el espacio. Y no al contrario. Cuando es al contrario, hay alguien que me envió un video. Súper buena cámara, muy bonito, pero la persona estaba mirando aquí. Y luego me dijo, sí, pero la persona estaba mirando para allá. Eso quiere decir que no estaba esa persona puesta en el lugar que es. Y esto es importante porque esto les garantiza que va a quedar bien, que la persona va a estar cómoda y que va a quedar bien la toma. Entonces, esto es muy importante hacerlo. No ponerse aquí, no ponerse de otro lado, ponerse un poco hacia el lado y hablar con la persona aquí para ver si tiene el encuadre cómodo. Ahora, el fondo también es muy importante. Es muy importante ver la distancia, especialmente si hacen con el teléfono. En serio, que no es exagerado pararse un metro de distancia de la persona. En realidad es lo mejor. Esta distancia está muy bien. Esta distancia de aquí, donde está, es aún mejor. Porque aquí estamos viendo cada detalle de la cara. Piensen que nosotros estamos, nos encantan las caras. Es lo que más nos atrae. Miren, los bebés siempre están mirando las caras de las personas. Es lo número uno. Entonces, si nos alejamos un poco, no conectamos tan bien como cuando estamos más cerca. Tiene un video, empieza en el video con una cara bastante cerca de la pantalla, expresiva, bien iluminada. Esto ya es mucho más atrayente. Y eso, además, quita la importancia de lo que pasa alrededor. Así que sí, si el fondo no es muy bueno, por estar tan cerca y tan enfocado en lo que la persona dice, no importa tanto el fondo. Entonces, la entrevista misma tiene que ser así. Tiene que ser cerca. El audio será mucho mejor. Y enfocarnos en la cara y en lo que dice la persona. Luego, ustedes pueden hacer otras tomas de soporte. Que se vea el lugar, que se vea la persona más de lejos, lo que sea. Ahí no nos importa el audio. Y además, no pierdan el tiempo con eso, porque el audio ahí no va a ser bueno. El audio y la historia tienen que ser una buena entrevista. Eso es lo más importante. Entonces, tenemos aquí... Ah, y también aquí ven... Esto nos da un poco el contexto. Ven que... Aquí se entiende que está o en su casa, en un lugar menos formal, está más cómoda. Se ve que aquí hay como una silla. Pero no nos interesa en verdad lo que pasa ahí. En realidad, el fondo no es muy interesante. Pero como está en perspectiva, un poco en perspectiva y como es colorido, da mucho la imagen. Ven que aquí, esta parte de la cara tiene menos luz. Aquí no había tanta luz, pero el sol venía desde aquí. Y entonces, siempre ponerse... La persona esté mirando hacia el lado y que de ese lado llegue la luz. Siempre, siempre, siempre. Sé que lo he dicho antes y seguramente lo habrán oído, pero si ustedes se aseguran de este paso... En verdad, cuando yo llego a un lugar y tengo hora y media para hacerlo, si he volado a otro lugar... O sea, es mucha presión de sacar algo bueno. Y sé que tengo una hora y media. La primera cosa es la entrevista. Y hacerla bien. Una buena imagen, ahí sí me tomo el tiempo un poco en cuadrar las cosas bien. Y eso es lo más importante. Porque esto es lo que más... Este es el detalle. Esta es la parte donde nos acercamos más a la persona en la historia. Y luego, digamos aquí, tengo una entrevista. Esto después se ve aquí que es una reunión. Solo voy a mostrar una... Porque a veces, a veces tenemos oportunidad de tomar imágenes de soporte. Pero a veces no. Aquí, por ejemplo, llegué y ya se había acabado la reunión y ella quedaba ahí. Y ella solo podía hacer la entrevista después. Así que en el fondo se ve medio borroso. No se entiende muy bien, pero se entiende que es como una sala de reuniones. Ah, sí. Sí logré tomar una toma. Ven aquí cuando ella habla en el podio. Pero ahí nada de audio. No nos interesa lo que pasa. El audio siempre viene de lo que la persona dice. Pero ven aquí lo que hace. Tomé una toma solo de la reunión. Que no es muy interesante. No dice nada. Pero nos da un contexto. Entendemos que esta persona que está hablando estaba en el podio. Y estaba hablando. O sea, tenemos un contexto. Voy a una reunión. Esta señora estaba ahí. Y generalmente aquí, bueno. Aquí con esto no funciona. Pero aquí tenemos el... Aquí tenemos el nombre de la reunión. Fecha. Nombre de la persona. Con su título. Así que no perdemos tiempo en... Estamos aquí en ta-ta-ta. Mi nombre es ta-ta-ta. Eso no interesa nada. También ella cuando empieza a hablar. Empieza a hablar de algo que es su opinión. Más que todo. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué? Entonces empezamos con un punto así. Vamos directo a darle a la gente lo más importante de la reunión. Ahora ella habló. Mostré un momento lo que pasó. Pero luego ella está hablando de desplazados internos. Si yo la muestro a ella y fue una reunión interesante y sus puntos son interesantes, pero ¿cómo la gente va a conectar? Ahí lo que hago es cojo fotos del terreno y las pongo en el fondo mientras que esa persona habla. Entonces conectamos lo que ella está diciendo, lo que se discutió con el terreno. Es la mejor forma en vez de mostrar a la persona parada y las imágenes de soporte son otra vez la reunión. También porque a veces tenemos la persona hablando por cinco minutos y eran dos frases las interesantes. Entonces ella no habló tan suavemente, tan así perfectamente durante un minuto y medio. Habló unos cinco minutos. Y para pegar entre una imagen y la otra siempre puedo entonces poner estas imágenes. Y taparlo. Y a veces no corto una vez, corto como 15 veces. Conecto muchas frases. Entonces con eso tapo todas estas cosas. Y de vez en cuando vuelvo otra vez a la reunión para saber cuando hablan otra vez lo que discutimos hoy. Después de que hablas en general de la idea, dices ahora lo que se discutió hoy. Por eso es importante la reunión de hoy. Y ahí podemos otra vez volver a las imágenes de la reunión. Entonces, y esto lo ponemos en redes sociales. Aquí en YouTube nunca, no esperen tener vistas en YouTube. Nosotros mantenemos en YouTube más que todos los videos como nuestra biblioteca. Y para, si quieren compartir con alguien, es mucho más fácil copiar este link de aquí que el link largo de Facebook. Entonces esto, ahora otra cosa que pueden hacer, que seguramente han visto en Facebook como hoy en día los videos son cuadrados. Claro está. Pero en realidad el video es horizontal. Y aquí pegan como dos pedazos de azul o de lo que sea. Y escriben la mejor respuesta para una pregunta sobre bla, bla, bla. Algo interesante y la gente mira el video. Entonces esto es otra opción. En vez de poner, esto lo hicimos hace tiempos. Lo poníamos aquí. Pero pueden también, en vez de eso, esta información ponerla acá en el cuadro. Y así también, si tienen una reunión y hay, digamos, cuatro personas interesantes que hablaron. No es sino pegar aquí el video sin editarlo. Y esto queda casi igual. El nombre de la reunión. Y aquí simplemente cambian el nombre de la persona o lo que sea. Entonces también le dan más visibilidad en Facebook porque es cuadrado, es más grande y también no es mucho esfuerzo. Y además si necesitan este clip luego, simplemente lo utilizan así en horizontal y no tienen el problema del cuadrado con las dos líneas negras a los lados. Ahora también en una reunión generalmente no es fácil conseguir el audio porque estamos corriendo o por lo que sea. Pero siempre podemos coger a esa persona un poco hacia el lado, donde hay más silencio, y hacer la entrevista ahí. Ahí se acercan a la persona para que se vean más la cara porque puede ser que sea una sala de al lado que no tiene nada que ver. Y ahí garantizan que tienen un buen audio en vez de intentar que la persona hable en la sala donde hay ruido. Es importante hacer dos o tres tomas generales de la sala, de la reunión, de la persona cuando habla, cuando la persona está presentando sin usar el audio. Simplemente mostrar que la persona está hablando porque eso nos explica visualmente que esa persona ha hablado en esa reunión y ha sido una persona importante en esa reunión. visualmente nos ayuda con eso. Un momento, voy a mostrarle otra. Esta historia de este chico otra vez verán aquí también estuvimos hora y media, no mucho tiempo, pero está contando algo muy íntimo, es su vida, es su historia, es lo que pasa. O sea, lo que en la sala era muy oscura, entonces obviamente nos venimos directamente al lado de la ventana y ven otra vez la persona mirada en esta dirección. La luz viene a la cara, el lado oscuro es donde la persona no está mirando siempre. Y cuando estamos tan cerca conectamos más, especialmente en las historias de beneficiarios porque están contándonos algo muy íntimo de su vida. Entonces es bueno acercarse un poco. y generalmente las expresiones van a reflejar lo que están contando. Y eso nos atrae mucho. Él, ven aquí a este chico un poco tímido, pero como estamos muy cerca, se entiende lo que dice hasta en su cara. Entonces es muy importante hacer eso. Otra cosa aquí, él está hablando, este chico está hablando de Siria, ¿no? Otra vez, también en estas historias es bueno basarse en material de soporte que tengan del terreno. Está hablando de Siria, ok, la gente ya está, especialmente en Europa, la gente ya está cansada. Es decir, Sirios, inmigración irregular, olvidan de dónde viene esta gente, cuáles son los problemas en el lugar de dónde vienen. Entonces es bueno usar un poco de imágenes del terreno, que nos recuerden de dónde es que viene esta persona, cuál es el contexto. O cuál ha sido el problema o la dificultad de la persona. Si es desplazados internos, pues algunas imágenes rápidas. Van a ver. No sé qué fue eso, pero algunas imágenes de Grecia y de Siria. Y luego, otra cosa que es muy importante en este video, es que esta es una historia sobre la localización de migrantes de Grecia, a diferentes países en Europa. Pero el enfoque es la vida de esta persona. y la OEM casi que no hablamos. Esta persona lo que está contando es, tuve problemas, llegué allí, estaba solo, me relocalizaron. Entonces no está diciendo exactamente lo que pasó, pero luego dice, visité dos mujeres, una era una doctora, la otra me dio información sobre esto. No dice la OEM ni siquiera. Pero en la imagen, ese es el momento en el que mostramos que la persona que la asistió, era de la OEM. Y aquí se ve visibilidad. Por eso es importante, sí que es importante tomar fotos de visibilidad y todo eso, porque lo puedes intentar en lugares. Pero si vas a hablar de la OEM, y vas a mencionar la OEM, no muestres los lobos. Y si no vas a mencionar la OEM, muestra los lobos, al contrario. Pero que no sea demasiado evidente. Al final de esta historia, yo creo que lo que la gente va a recordar es la historia del chico, y no exactamente la OEM, pero la OEM está ahí protagonizada. Después de que se hace la entrevista y tienen todo lo que necesitan, aquí se me estaba ya yendo la luz, pero es importante un poco el lugar donde estamos. Ustedes más que todo están en lugares de habla hispana, así que no es relevante, pero si están en otro lugar, es importante mostrar un poco de letreros, un poco de aquí es obvio esta casa que es, que estamos en Escandinavia. No sé ni siquiera qué dice aquí, pero le da a la gente la idea de que esto es Finlandia. Luego entrevista un poco de imágenes de lo que pasa alrededor, y otra vez una imagen, una entrevista con otra persona, otra vez. El encuadre muy importante. Aquí tiene esto que quiere decir que trabaja allí. Y otra vez, la persona no está mirándome a mí, está mirando hacia el lado. Y esto es bastante importante, también para que la persona se quede cómoda. Entonces en un momento paramos, hicimos la entrevista, nos aseguramos que tenemos buen odio, y luego corremos como locos por todas partes a fingir y hacer diferentes imágenes que reflejan lo que está diciendo la persona. Está trabajando, luego estás quizás sentada con el chico, o luego vemos al chico en el lugar donde vive, quizás jugando un poco a la pelota. Todo esto lo hicimos en verdad muy rápido. Pero una vez que tienes la entrevista y has escuchado lo que pasó, por eso es mejor empezar con la entrevista. Escuchas la historia, entiendes, y luego dices, ok, ¿cuáles son las cinco o seis imágenes que puedo recoger aquí que dan un soporte a la historia? Quizás viendo la foto aquí, otra cosa que es muy efectiva es la gente en el teléfono, muchas veces tiene fotos, entonces filmar un poco de cerca a la persona con el teléfono en la mano, mirando las fotos, porque eso también conectamos mucho hoy en día. Básicamente es todo. Pero de nuevo, todas estas imágenes que no tienen audio, no tienen nada, lo que muestran es algo sucediendo. Lo importante es mostrar que algo está sucediendo. Por eso es muy importante empezar con una muy buena entrevista, es lo más importante. Y otra cosa, cuando compartimos un video es generalmente porque o nos emocionó, o nos aprendimos algo que no sabíamos antes. Entonces, por eso es importante reflejar al final qué es lo que a la persona de la audiencia exterior le interesaría de esta historia, por qué la compartiría, qué tiene que ver esto, integración, que no tiene nada que ver con otra persona que vive yo no sé dónde, en Londres. Pero algo en la historia tiene que ser universal, no tanto OEM. Por eso es importante empezar o hacer preguntas que son más, o sé que es difícil hacer opiniones, pero menos específicas al proyecto y es verdad que es bueno tener números y cosas así, pero hay que mezclar entre preguntas que son muy técnicas, cuánto tiempo lleva aquí, cuánta gente fue relocalizada, cuánto tiempo estuvo aquí, pero también con preguntas un poco más. Una vez tienen toda esa información, hacer un poco más, pero cómo se sintió estar así o cuáles son sus esperanzas para el futuro, cuáles son sus retos más grandes, cuál fue el reto más grande, cuál cree que será el reto más grande. Esto da respuestas que son más amplias y con las que la gente conecta, porque es cierto, no tengo el reto que la otra persona, pero como la persona me dice, entiendo en qué situación está, me dice cuál es su reto, me puedo poner en sus zapatas y decir, ah, la entiendo, cómo habría hecho yo, no sé, interesante. Y eso es lo que hace que la gente conecte. Básicamente, si ustedes hacen eso en hora y media en un lugar, tienen suficiente material. Lo que más tiempo toma es la entrevista, porque para tener algo bueno se necesita menos 15 minutos para una historia así, en una reunión menos. Una reunión es simplemente tener las preguntas claras, pero hablar menos del evento mismo que pasa, hablar más de qué es lo que se quiere, cuál es la meta. La noticia no es que se firmó algo hoy, la noticia es que en el tema de los desplazados internos hay una novedad porque se quiere hacer esto, y viendo que es una reunión se entiende que esto es el proceso. Pero no hablar del, estamos aquí en este hotel, sé que a veces hay que dar los créditos, pero eso hace que los videos sean más largos y más institucionales. Entonces, y eso siempre se puede escribir en un título, en la pantalla, para que todos estén contentos. Esto se puede hacer. Otra cosa que quería mostrarles que creo que ya, los que han intentado habrán visto que poner subtítulos toma años, pero son muy efectivos porque es lo que hace que la gente mire antes de hacer clic y escuchar el audio. Lo primero es mírme. Entonces, si ven una entrevista muy bonita, la gente, la persona está bien encuadrada y todo eso, pero no escuchamos nada de lo que dice, quizás no hagamos clic. Entonces, es muy importante poder también, estos videos no los hice exactamente yo, pero, ah, otra cosa, ven este video que un segundo se ve algo, es el nombre del evento y se desaparece súper rápido. Y se desaparece rápido y también, mientras que se desaparece, ya escuchamos el audio. Es muy importante ser efectivo con el audio también. No pensar que porque una persona está hablando, tenemos que mirarla y cuando no está hablando tenemos que ver algo diferente. Y la solución que tenemos aquí, en vez de poner subtítulos, que no tenemos tiempo a veces porque son eventos muy rápidos, es poner aquí una barra en la que tenemos, bueno, el tema, el nombre de la persona y el título y una frase de lo que está de su punto más importante de lo que está de su intervención. Y con esto ya la gente sabe de qué estamos hablando, de qué se trata, qué es lo que se está diciendo y si esto es suficientemente provocativo y universal, la gente va a querer saber de qué es lo que está hablando la persona y va a hacer click y va a escuchar. Pero eso es lo que empuja a la gente a hacer el click y a entender de lo que se habla sin todo el esfuerzo de poner los subtítulos. Hay muchos proyectos que yo noto que en la región se están ejecutando y es algo que yo comunico de manera permanente a mis colegas para que los identifiquen y empecemos a explorar. Y es claro lo que Luca la muerte nos ha dicho que ahora la tendencia en social media es más audiovisual y eso lo hemos confirmado nosotros últimamente con algunos videos que hemos publicado. Y el segundo punto es tanta utilidad tienen estos templates que tú nos has ayudado a generar y que nosotros también podemos generar a nivel regional si nos los piden las misiones. Lo que tú nos acabas de mostrar del diálogo de migraciones estas entradas y salidas rojas le cambió totalmente el branding a lo que es normalmente muy aburrido que es personas hablando que es una conferencia que a nadie le importa pero estos micro videos son cruciales si se hacen también con unos templates. Sea en Facebook o Twitter o donde sea miren este lado de la pantalla se ve como un esfuerzo enorme en realidad se ve como muchos videos pero en realidad todos son de un minuto como hay unos que están así otros que tienen de lado esta cosa aquí bueno es rojo el rojo el rojo es el tema porque es el diálogo internacional para las migraciones y ellos tu cosa es el rojo entonces pero sea el color que sea si ustedes le muestran a la gente una cosa así un playlist con tres cuatro videos cinco que sean cinco o imaginen la página de Facebook lo que sea pintada con estos colores y con el logo así pequeño por todos lados se parece mucho esfuerzo se ve coherente se ve como a la gente cuando entra a la página y dice ok hubo aquí un evento grande se nota el branding y pinta en verdad pinta toda la página esto se ve muy trabajado se ve muy trabajado y es muy para presentarlo se ve muy bien en realidad en verdad es mucho menos trabajo porque es más fácil coger un minuto o unas frases unos segundos de alguien que habló en el evento y poner esta cosa que ustedes ven aquí es muy poco trabajo comparado a coger y pensar cómo muestro cómo lo muestro y cómo lo hago y son más comestibles se dice consumibles son más consumibles porque es mucho más fácil que alguien vea un video de 40 segundos de forzar a todo el mundo a ver un solo video de 5 minutos y enviarlo así y se pierde muy rápido en el timeline en cambio cuando tienen Facebook 5 o 6 seguidos y la gente visita la página y ve todo esto pinta toda la página y es obvio que algo está pasando en estos días en esa misión o en esta región o algo así yo comparto la experiencia que tuvimos recientemente porque es solo para confirmar la utilidad tan importante que tienen estos templates y todo lo que nos facilitó en la consulta regional sobre el pacto mundial que hubo en Chile recientemente que tú nos hiciste los templates bueno hiciste el template digamos solamente uno nosotros lo pusimos en el otro idioma bueno para tener dos versiones español e inglés los teníamos listos y logramos sacar 10 a 12 entrevistas en un día y medio gracias al template y a que justamente el template como es de digamos para poner un testimonio de uno a dos minutos no es para hacer una entrevista a la persona de 40 minutos una hora es para hacer una o dos preguntas de las que ya sabemos qué respuesta queremos escuchar para poner el quote como tú lo pones acá y realmente se nos facilitó mucho la logística de tener personas que dijeron que sí a la entrevista pero teníamos de recursos humanos teníamos dos personas así que no hay excusa para no hacerlo porque hay colegas que a veces mencionan no tenemos gente no podemos hacerlo eso no es una excusa para nada porque esto lo hicimos con dos personas la persona que pone la edición la edita que está acá en la oficina regional y yo que estaba grabando y bueno haciendo de cámara woman y con el micrófono y con todo como es lo normal que nos toca hacer cuando no tenemos un equipo enorme pero solo dos personas esto se puede replicar fácilmente para cualquier otro evento porque los recursos los tenemos en la oficina regional para editar y cualquier misión que lo quiera hacer simplemente graba discutimos un enfoque previamente nos envía el material y unos 5 o 6 videos que puedan salir de un evento así ya sería suficiente para mí es más la calidad que la cantidad por supuesto pero lo que quiero resaltar es la digamos la facilidad que tuvimos para hacerlo con estos templates que realmente nos ayudaron mucho la SRSG quedó súper feliz su equipo quedó súper feliz digamos de tener ese micro video casi al instante al otro día ella ya lo tenía y ella misma lo posteó en sus redes lo cual políticamente también es muy importante toda la idea aquí es es decir por cuánto esfuerzo cuánto resultado eso es lo y aquí es muy poco esfuerzo porque también ya saben todo es tan mecánico ya sabemos aquí esto es lo que necesito necesito uno dos y tres de cada persona y el impacto y visualmente vimos que se ve muy bien cuando ustedes comparten esto con los con sus jefes con se ve como mucho trabajo se ve mucho trabajo y además es más como dijo Juliana es es muy como es muy rápido también la gente lo comparte muy rápido y hay mucho más impacto en ese momento en vez de esperar que el evento se acabe voy a hacer un video que hay que forzarlo y hay que poner a todo el mundo a hablar entonces se pone muy largo y luego hasta que sale y todo eso ya ya todo se acabó y esto también en el council este Mohamed Abdiqer y y el DG también están cuando reciben esa lista lo primero que dicen wow ya wow ya está listo ya todo eso pero en realidad es mucho menos trabajo porque es escuchar que no sé qué y enviar al colega si es urgente urgente enviar al colega en la misión se edita el colega ya sabe exactamente lo que hay que hacer porque es muy simple pum en línea espero les haya sido útil si tienen preguntas si tienen preguntas específicas sobre algunos temas otra vez estos webinars los hacemos a veces nos tenemos que romper la cabeza adivinando qué es lo que podemos mostrar pero en realidad cada uno de ustedes al menos una vez a la semana tienen algún problema que tienen que aprender cómo resolver y podemos resolverlo juntos aquí vamos a ver aquí ¡Gracias!